¡SlamCraft! Se va a notar mucho Vamos a dar Iniciar Y esto va a ser los parámetros De inicio de esta serie, muchachos Así que Vamos a comenzar Nueva serie Para el canal Ojito que para los juegos random Si quieren recomendar ahí que jueguen alguna cosilla También vamos a continuar haciendo Videos de juegos random Vamos a seguir subiendo esa lista y todo Si quieren decirme algún juego Pueden hacerlo en los comentarios Y yo puedo probarlo Y traerlo al canal aquí para que Lo vayamos conociendo entre todos Hoy día estoy Hoy día inicio con una energética Volví a la energética, muchachos Iniciando partida cooperativa Lo estoy creando como servidor Porque No encontré la opción en un jugador Para poder Usar las configuraciones que tengo Lo ideal es que voy a ir poniendo A medida que vaya avanzando la serie Los mods Luego en la descripción De todos los videos Y voy a tratar también de subirle el archivo de configuración Por si quieren jugarlo igual que yo, muchachos Voy a estar subiendo la versión Los mods Y un archivo con la configuración lista La gracia de esto es que va a ser Con Bueno, va a ser con Con bastante escasez de De cosillas Va a costar bastante Encontrar cada cosa Así que nos va a tocar Buscar un poquito más Que en la anterior Miren, como ven Tenemos una buena cantidad De lugares De mapas cargados Y puntos de aparición Punto de aparición, la verdad Una buena cantidad de mods Me gustaría Me gustaría Me gustaría aparecer acá Y me gustaría ir a esta casa, chicos La verdad Sí Vamos a dar siguiente Aquí tengo un personaje cargado Preparado Leñador Está bastante Complejo Porque miren Vamos a estar con Mucha sed Hemofobia Comilón Desinteresado por el reciclaje Duro de oído Fumador Propenso a enfermar Visible Estómago delicado Lector lento Torpe Ojito Espalda de hierro Señor de las hachas Amante de la naturaleza Hábil Mecánica para novatos Ojos de gato Aprendiz rápido Piel dura Atlético Y fuerte Muchachos Estas van a ser Nuestras estadísticas Y lo vamos a crear ¿Cómo se llama esto? Y va a ser leñador Sí Por eso el nombre Leñador aquí Otra cosilla Como esto va a ser servidor Lo estoy creando Como tipo server Lo ideal Lo ideal sería que al final De la serie Pudiese Darle espacio libre Para que Entren ya Cuando esté todo Avanzado Y que puedan Ahí jugar un ratito En el servidor Estaría bueno Y para que Y para que puedan Cargar los mods También más fácil La configuración Y todo eso El problema Con esto Es que no voy a poder Acelerar el tiempo En muchos lugares Pero bueno Eso ahí Con la magia De la edición No debiese ser Un problema La verdad Así que Le vamos a dar En siguiente Vamos a buscar A Hanamichi Sakuragi Nuestro ya Característico Personaje del canal Aquí por si Ustedes lo quieren crear Estas son las opciones Que usé Hanamichi Sakuragi Y vamos a Darle a jugar Ya chicos A prepararnos Que nos cargue El jueguito Esta parte Por lo general Suele cargar Este va a ser El primer video De esta serie Y lo quiero mostrar Como desde Del inicio Por eso Les traje toda esta parte Ya en lo siguiente Obviamente Tendré la partida Ya cargada Y nos ahorraremos Todo esto Por supuesto Así es como moriste Cargando mundo Clic para comenzar Vamos a iniciar De inmediato Con muchos zombies Está la opción Para que los zombies Puedan caminar Mil cuadros Muchachos Por lo que va a ser Bastante complejo Como ven Esto puesto Como servidor Tenemos aquí El tiempo Y los zombies Que matamos Y bueno Cosillas Inventario Primera cosita Nueva en el mod Tenemos Un inventario Diferente En el cual Vamos a tener Que ir acomodando Piezas de ajedrez No me sirven Para nada Vamos a tener Que ir acomodándonos Para usarlo Ya no vi un zombie Uff Pero Por otra parte Tiene algo enterrado Este zombie Así que Aprovechemos eso Tiene un destornillador Vamos a cambiarnos De inmediato Las zapatillas Por unas botas De hecho Vamos a tratar De ir cambiándonos La ropa De inmediato Para evitar Cualquier Desastre Como ven El espacio Bien Justito En el inicio Y por lo general No vamos a encontrar La verdad Muchas cosas Al comienzo En la casa Yo creo que vamos a encontrar Más en los zombies Una mascarilla Vestir Cubrirse Cubrirse Está para que los cuerpos Si nos afecten Por lo que Mira aquí viene otro Ese tiene una mascarilla Mejor Así que Vamos a ver La posibilidad Uy Ay Como somos leñadores Y tenemos tantos puntos negativos También tenemos muchos positivos Por lo cual Estamos Bastante fuertes Vamos a acomodar acá Vamos a usar esta Mejor Vestir Perfecto Le devolvemos a esta A nuestro amiguito Y guantes Guantes de cuero Eh También Podemos continuar A ver si encontramos Alguna cosilla Para comer Que es como lo principal No Es muy difícil La verdad Que encontremos cosas Al comienzo Pero bueno Vamos a tomar agua Aunque no tengamos sed Siempre estar Pendiente de eso Porque mientras no Tengamos una botellita Tenemos que tratar De mantener al personaje Lo más Hidratado posible Sobre todo Cuando se juega En esta dificultad A ver Veamos un poquito El mapa Como ven Estoy sin minimapa Así que también Para poder ver el mapa Voy a tener que Correr el riesgo De abrirlo Y puede pasar Cualquier cosa Ven Voy a subir El volumen De mi audífono Hay un zombie Golpeando en algún lado Me quiero dirigir A esta casa Uy Rompieron la ventana ¿Dónde está? Acá está Ven Para acá amigo Al suelo Nada que nos interese De momento Y de nuevo Estamos Entonces Aquí Y yo quiero llegar acá Al otro extremo De la ciudad Así que va a estar Bastante complejo Vamos a salir Por la puerta principal Mejor Necesito rápidamente Una especie de arma O algo Que me Ay Tenía alarma Esta casa Nos vamos Nos vamos Nos vamos de inmediato Porque los zombies Corren O sea No corren Pero caminan Mil cuadros Uy Esta casa está hermosa Está gigante La verdad Caminan Mil cuadros Que lamentable Que haya sonado Una Una alarma Porque significa Que se va a llenar De zombies Aquí Sobre todo Con esto De que caminan Mil cuadros No van a parar De venir nunca Con cada sonido Ellos se van a Movilizar Mil cuadros Hasta la última Hasta el último Que escucharon Entonces Esa casa Se va a rodear En un poco tiempo De muchos zombies Aunque por otra parte Tal vez nos sirva De distracción Aquí pueden pasar Muchas cosas La verdad Veamos Esta casa La verdad Está muy bien Les voy a mentir Está espectacular Poco loot Pero Era de esperarse Alguien está golpeando En esta casa Si De momento No voy a tomar Nada de eso Hasta que Al menos Tenga una mochila Vamos a intentar Subir Nada Una almohada Está bastante Difícil Esto No No encontramos Ningún arma Aquí debiese haber Una puerta En algún lado ¿No? ¿Cómo va a estar Este sitio? Ah no Puede ser Igual un pilar Solamente Vamos hacia abajo A ver Mesa de pool ¡Ay! Me asusté En la vida real Chicos Bueno Ahí Me apareció De la nada Acá puede Que encuentre Algo Vamos Vamos Por favor Tabla De momento No me sirven Para nada A ver Esta casa Con el loot Normal Seguramente Debiese estar Llena de cosas La verdad Aquí va un zombie Aquí va otro Eso es porque Se están dirigiendo El sonido De la casa Con la alarma Que fuimos Quisimos sonar Por casualidad No Este sitio De verdad Con el loot Normal Estaría Repleto Carpintería Uno Si que es importante Esto me lo voy a llevar Esto puede ser Marcar la diferencia En la partida Vamos a ver Si encontramos Cigarritos Aquí En esta especie De bar Y ahora si estoy jugando Con la música Del juego Que en algunos videos Me acuerdo De la serie anterior Me decían Que pusiera La música Del juego Efectivamente Ahora La pusimos A ver Hay un muelle Acá Ya no tengo El mod Ni de los barcos Ni del sótano Chicos No quise agregar Ninguno De esos dos Ok Miren Ya le dio Seda al personaje Así que No sería Para nada Mala idea Tomar agua Aquí mismo Antes de Partir Y irnos Necesito También matar A un zombie Y tomar El reloj Del zombie Beber Otra cosa Si se fijaron En los síntomas Van a salir Como esquinitas De ¿Cómo se llama esto? De los síntomas Cuando tenga Las cuatro esquinas Significa que ya está Al máximo El síntoma Y ya La sed Y el hambre Nos puede empezar A provocar daño Tenemos que tratar De evitar eso Vamos a revisar Esta pequeña Cabañita Aquí Nada Actualmente Actualmente Con mi grupo De amigos Estamos jugando Esta misma versión La verdad Entonces igual Ya testeamos Bastante los mods Cómo se juega En este modo Y todo No hay reloj Aquí ya rompieron La puerta Los zombies Ellos también Pueden romper Puertas Y activar Alarmas Bueno Y todo eso Esta mapa Descubierto Así que esto No nos va a servir Necesito una mochila Y un reloj Y no Un comienzo Difícil La verdad Tampoco Hay que tener Cuidado Porque la ropa Se gasta mucho En esta configuración Tener cuidado Con pisar vidrio Y cosillas Así porque Nos vamos a hacer Agujeros En los zapatos Y luego de eso Viene Evidentemente El daño A ver Vamos a depender Mucho En esta partida De la pesca De rebuscar Podría venir Al almacén verde De acá No Si Nos vamos a dirigir Hacia allá Además con la alarma De la casa A lo mejor Los que estaban ahí Se movieron Hacia la casa Que sonó la alarma De hecho Tengo que pasar Con mucho cuidado Por ahí El mejor camino Para el almacén Sería Bajando Ok Esta es mi duda Siempre ¿Se puede pasar Por el lado Cuando queda Un poquito De arena? Ah no Yo siempre Construía Pasado Hacia el agua Por el mismo temor Pero bueno Y posiblemente Lo voy a seguir haciendo Mejor Prevenir Que lamentar Perfecto Perfecto Necesito un reloj Necesito Wow No sé si estoy en condiciones De venir aquí La verdad A ver si los voy matando Poco a poco Miren como cambió La música De inmediato A ver tal vez Me da para matarlos Poco a poco Este tiene un reloj Que también No sé la hora Y eso puede complicar Todo Ah ah Siguen apareciendo A ver Tengo un destornillador Pero la verdad No quiero ocuparlo Matar zombies Ya tenemos la hora Son las 1.20 No está mal Tratar de limpiarlos De aquí primero Este tiene algo enterrado Creo que es un cuchillo Y ese tiene algo También enterrado A ver Poder tomar Vienen más El problema es que Claro El personaje Está asustadísimo No lo culpo A pesar de que es muy fuerte Eso Si hago que me sigan Poco a poco Y los voy matando De a uno Se logra Muchachos Y vamos a revisar Los cadáveres A ver que encontramos Necesito con desesperación Una mochila Y a esto Siento como que suena Una señal de radio Por aquí Uy Esto me puede servir Como arma De hecho Agujeros 1 Agujeros 1 Están iguales Ay no Necesito pantalones Largos de todas formas Porque estoy Muy Están rotos Es una gasolinera Chicos Esto tiene algo Enterrado Creo que es una Estaca Estaca Si es una Estaca El problema es que Estoy peleando con Zombies No con Vampiros Quitarnos esto Y Acoplar Cinturón derecho De todas formas Entretener Una estaca Y nada Creo que se entiende Lo que prefiero Ahora Obviamente Los zombies Están puestos Bastante torpes Lentos Porque ya Si los pongo Corredores Además Con esta escasa Loot No No tendría sentido Lo que hay acá No Tratemos de evitar Mejor eso Ya Esto es un Restaurán No 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 Es que no No tiene sentido Entrar aquí La verdad Muchachos Me voy Ya tengo Miren ¿Vieron? ¿Vieron? Dos esquinitas De sed Una de asustado Una de hambre Y además Estoy un poco Cansado Con lo cual Me puede afectar Bastante Nos vamos a ir De acá mejor Muchachos La verdad Es que Ir a un sitio Medianamente grande Con Mira Este tiene una mochila Necesito matar A ese zombie Necesito que tú Te caigas Vamos Muérete Ay Vienen más Ponemos acá arriba Uy Necesito esa mochila Está sonando una alarma Qué mala suerte Con un cuchillo De mantequilla Pobre Defenderme algo Uy Se rompió La estaca Activaron una alarma Qué mala suerte También se rompió Valtar el cinturón Ahí le di al árbol Estoy tomando un riesgo Pero completamente Ridículo La mochila está Si la tomo rápido Uy estoy Pero Jugando con fuego Aquí La espalda Vamos Vamos Bien 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 Tenemos que salir de acá Bien 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 Tengo mucha sed Y un pánico Que Nuestro personaje La está pasando horrible Un zombie acá Otro acá ¿Qué tienes enterrado tú? Un cuchillo Uy Me pasé No Voy a tener que olvidarme de ese cuchillo Ay Ay Echando un vistazo rápido Yo diría que Wow Miren eso Me voy de acá Yo diría que ahí iba a encontrar comida Dije No Menos mal No entré Imagínense Por impulso Llego y entro a esa casa La cantidad de zombies que hay No Chicos Está pero Dificilísimo Pero nivel Máximo Toda esa zona En algún momento Voy a explorarla Evidentemente Pero Así Imposible Que lo haga Cerrada Cerrada A ver Si está cerrada Puede ser una buena señal Caja de herramientas ¿Tendrá alguna? No Completamente vacía Esto tiene pinta De ser una oficina Miren ahí hay un tubo Que los zombies Al romper esta rejita Van dejando La verdad es que No duran mucho los tubos Pero Es mejor que el arma Que estoy ocupando Porque esta No solo le rompe la ropa Sino que Es muy poco rango Y hace Bastante Poco daño La verdad Uy Además Esa animación Es muy lenta Ah que bien Esa si está buena Tío Otra de estas Miren Algo me está sirviendo Así que si Así que si Voy a parar La espalda Yeah Ahora si Ha repartido Uy Uy Un policía ahí ¿No? Vale Esos pueden tener Ay Olvidé el nombre Pero Ese palito Para pegar Olvidé Como se llama Barra de metal Si Se gasta Bastante rápido La barra Pero A nada Definitivamente Es mejor Tonfa Pueden tener Ellos Y las tonfas Son bastante Buenas A ver La barra de metal Miren Me da Les mete Más daño Eh Uy Tiene más rango Duran un poquito Más No mucho más Pero duran un poquito Más Y no le rompo La ropa Como ven El corazón Se está moviendo Pero es porque Literal Tenemos las cuatro Tenemos las cuatro Puntitas de set Entonces Quiere decir Que la set Que tenemos Nos está haciendo daño Vale Linterna Si que puede ser útil Vamos a poner pantalones Aunque tengan agujeros Tiene un agujero La set Nos comienza a hacer daño Chicos Por eso Recuerden que somos fumadores Además Todo cerrado Tengo el presentimiento De que si le pego Para romper el vidrio Va a ser peor Son las cinco Treinta Por lo que ya debería Estar buscando Un sitio Donde Quedarme Salir de noche Salir de noche No es No es buena idea Hay que revisarlo todo Porque Puede ser que alguno Tenga cigarritos Aquí en algún mueble De hecho Este mueble Acá atrás No lo vi A ver Los rasgos Que me puse Evidentemente Son Para un comienzo Muy Complejos Nos pueden Aumentar la dificultad Pero muchísimo más Por la cantidad de set Que va teniendo el personaje Por la cantidad de hambre Pero Cuando estemos ya mejor Va a estar bien Porque miren Son muchos rangos negativos Pero partimos con esto De estado y fuerza Así que no está mal Diario no Al menos ya nos quitamos la sed Aquí hay cosillas Un momento Lo voy a llevar Empapado Claro No sé por qué Es la verdad Porque pues Ya se me está quitando Al menos Pero no tengo ni idea De por qué está empapado Ay Debo tener calor A lo mejor Muerto Por la sangre Es importante Igual que nos Limpiemos la sangre Poco a poco No Aquí no me voy a poner A revisar Bueno Ahora aquí Evidentemente Se sale Aquí En un juego En una partida normal Esto está lleno de cosas En esta configuración Probablemente nada Al menos se está secando El personaje ya Tenemos que tener cuidado Porque somos propensos A enfermar Un pantalón roto Ojo ¿Qué? ¿Era una tele? Sí Miren lo que ocupa El espacio de la tele O sea Podría a lo mejor Caer en la mochila Pero me ocupa Toda la mochila Otra tele Ah Esto es como una fábrica De televisores Un rastrillo Pero como arma Es muy malo Ocupa demasiado espacio No veo Que sea buena idea Llevarlo La verdad Tengo ganas de fumar Así que Ustedes Por favor Díganme que alguno Tiene cigarros No Y tú no Y tú no tienes pinta De fumar Definitivamente no Tú tampoco Tienes pinta De fumar Y nuestra barrita De metal Ya empieza A estar En niveles bajos Por favor Dime que aquí Voy a encontrar Algo Es que Estaba Las bolsas De basura Son complejas Aquí Chatarra Una boya De momento No me interesa Son las 7.10 Además Tengo que ir pensando Si paso la noche Aquí adentro Pero De pasarla aquí Va a ser En un segundo piso Vale Aquí está La especie Como de comedor Que tienen Que ni siquiera Encuentra Botellas vacías ¿Qué es esto? Sobre de azúcar Me lo llevo Y de momento Sin actos Sin nada Eso tampoco Que pueda ser Instrumentos Como para pescar Tú a lo mejor Tienes cigarros Bueno Cuchillo de casa Está bien Vamos a equipar La llave La verdad Es que está bien Eso Hay un tercer piso Aquí Ah ya Es para ir al techo El techo Está completamente Limpio Eso es bueno Lo malo Es que tenemos Hambre Y la gana De fumar Que ya El personaje No la Soporta Hay un libro Rojo Suelen ser Bastante buenos Estos libros Pero tampoco Me voy a llenar De puros libros Aunque Para decir verdad Con lo poco que hay Entre llevarlos Y no llevarlos Ya se escucha Mi perro Ladrando De fondo Lo echaban De menos Estoy seguro A ver Son las 8.20 Yo creo Que Nada Vamos a tener Que ver Si podemos Dormir Aquí O sea No dormir Aquí Creo que No se puede Cuando está En servidor Porque El juego Asume Que van a Van a estar Más personas Creo que No me deja A ver Descansar Y se está llenando Una barrita No No siento Que No Pero dormir Creo que No me va a dejar Así que Nos vamos Chicos Todas formas Tengo una linterna A ver Todavía no se corta La luz Por lo que Se debiese Iluminar En los sitios Donde hay Postes Y todo eso Así que Todavía no hay Problemas En la calle En teoría La parte Foscosa Si que hay Problemas Pero vamos A tratar De evitarla Se me rompió La palanca Esto no puede Ser bueno Ya pero Al menos El cuchillo De casa Igual A porta Aquí hay un auto Hay un taller Ahí Aquí está lleno De zombies Pero Por una parte Si se ponen A romper Acá Está bueno Porque puedo Recoger Barras Metálicas Está como Medio Buggeado Los brazos De nuestro Amigo Nada Por una parte Está bueno Que rompan Esto Así que Los vamos A dejar No más Rompiendo Nos pueden Aportar Barras Metálicas Es que nos Que nos Nos viene Súper Bien Lo que Está mal Es que rompan Acá Porque van a Llegar Demasiados Todo cerrado Esto es Apenado Claro Sí Es apenado Eso es Eso es un machete Creo O un cuchillo para pan O sea lo que sea Lo vamos a llevar Y una máscara De hockey Máscara de portero De hockey Esto lo vamos a vestir Y machete Bien 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 Ya Esto es bueno Esto es súper bueno Bolsa de papel Hay veces que las bolsas de papel Tienen cosas adentro Pero Con este loot No creo Bueno No Necesito con urgencia Un poco de comida Todo lo que pido Y tomo un sorbito En la vida real También Revistas Las llevo Todas las ventanas Rotas Iba a romper otra Ay Es que lo que hay acá Ay amigo Lo que hay acá Es más No debería seguir allí Adiós De todas formas No tengo la llave No tengo nada Y seguramente Está en condiciones Horribles El auto Pero Mejor saber Cómo está Mejor probar Igual Intentando Vamos a tratar De salir Por No hay puerta Para allá Ok Es que es de noche Entonces tengo que Mantenerme en sitios Que tengan luz Nosotros estamos Actualmente aquí Debiese Tratar de venir Para acá Para llegar A la calle principal Si Eso vamos a intentar Hacer Ay Es que Miren lo que hay acá No 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 Cómo puedo Tendría que ir Matándolos De a poco Tú no rompiste Nunca al final La otra No pudo haber sido Ayuda Eso A ver El cuchillo de casa Está muy bien El problema Es que va a romper Toda la ropa De estos zombies Ah Otra cosa El personaje Se zombifica Solo cuando Es mordido Si nos Rajuñan O cosillas Así No le pasa nada Pero si nos muerden Si que a los tres días Se va a volver un zombie Eso es Sí o sí Tuna 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 Nuna 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 Tuna Uy Uy, ¿este es como un militar? No Tiene un casco solamente Uy Ah, que es absurdo esto No tiene ningún sentido esto No tiene ni medio Ni medio sentido Vamos, déjame Cruzar, por favor Uy, a la hora que no pasaba Al menos ese saltito que hicimos en la reja Nos va a liberar algunos cuantos No la cantidad que quisiese haberme liberado Pero algunos sí que sí Nada, vámonos de acá ¿Cómo está el cansancio? Ah, bueno No hay cansancio de momento Tiene pena Tiene sed Tiene demasiada hambre Ay, ay, ay Tiene calor ahora Y ganas de fumar Pero al máximo Lo siento, Sakuragi Pero es que no hay Manera de que encontremos cigarros con este loot No, ya Ya nos cuesta pelear Por el hambre Y por todas las cosillas que tiene Ya está siendo complejo pelear A ver, tengo que Me voy a separar lo que más pueda de los zombies que vi Y voy a abrir el mapa Sé que hay una casa acá abajo Vale, yo quiero llegar acá Me convendría venir hasta estos sitios verdes de aquí Que son medianamente pequeños Y revisar Sí, 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 sí De momento el hambre Pero es que ya no No le da más Es que no he encontrado Nada de comida Ni en los zombies Llevo 60 zombies asesinados Y nada, nada de comida Y ni en todos los lugares que he looteado Tampoco nada de comida Está bastante difícil encontrar Y son las 11.20 de la noche Para los que pregunten Claro, no duerme Porque está creado como server Vuelvan ahí al comienzo del episodio Para ver Cómo lo cree No sé por qué No me dejaba poner la configuración Como en la partida normal A pesar de que pusiera mundo abierto No me dejaba configurarlo De tal forma Puede ser porque a lo mejor Tenía que haber pegado la configuración En otro lado En otro sitio Pero bueno La verdad es que Solo es un detalle Un poco de El detalle es que Claro, no puedo acelerar el tiempo Por favor No veo nada No veo nada ¿Solo eras tú? Creo que solo eras tú ¿No? ¿Qué es esto? Lona No No me sirve para nada Señuelo Lo vamos a llevar Ballesta Creo que la ballesta Es bastante buena La verdad No la he ocupado jamás Ahora que lo pienso Por favor Algo de comer Nada Nada para comer Y nada para fumar Perfecto Ahí Ok 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 Sin más Una muñeca No nos sirve para nada Vale Al menos en esta Vamos a poder entrar Aunque ya les digo Que se ve vacía Completamente Trapo Se ve todo vacío Aquí Es que ni siquiera En los basureros Encuentro cosas Revista Ahí Tenemos un zombie afuera Zombie con una pequeña mochila Aquí podríamos hacer Una especie de trampa Si me gusta lo que estoy haciendo Funciona Funciona muchachos Por si tienen este mod Al parecer Al parecer esto funciona Veamos Le voy metiendo los libros Esto fuera Ah Me cago un montón de cosas Ah La mascarilla Claro Por la Por la Ok Miren 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 Desocupamos una cantidad de espacio Me gusta Muy buena idea Vamos a dejar algunas armas De hecho Voy a quedar con el cuchillo El machete Y el cuchillo de cazador Que llevo Ah Muy buena idea Muy muy buena idea Podría revisar los autos Aunque sé efectivamente Que no Que es muy difícil Encontrar algo en ellos Pero Prefiero Revisarlos Que quedarme con la mente De que Pude haber encontrado algo Y no No lo hice Solo por pasar de largo Cientos vacíos Un mapa de Luisby El estado Ni siquiera lo estoy mirando La verdad Otiquín vacío Por favor Que aparezca alguno Que fume Entre todos ustedes A ver Está roto Pero Son bastante buenos Me puede llegar a servir Luego Acoplar La espalda Veamos Entonces Revisé Podría revisar Estas tres casitas Que hay como atrás Porque el viaje Está demasiado largo Y oscuro Como para ir A donde yo quiero Creo que Lo mejor sería Revisar estas pequeñas De aquí Corre Salud Vale No Solo me Empujaron Vale En teoría Ahora estoy con un machete Así que Debiese poder limpiar Bastante bien Me vienen por atrás ¿No? Ok El machete Es una delicia Avatar Si me viene uno Por atrás Y creo que Adelante Cuando abra esa puerta Va a aparecer más Ah Pero con el machete La verdad Es que Se alivia Bastante todo El machete Yo creo que Si lo debería Guardar Roto Luego Para Para arreglar Está funcionando Bastante bien Uy Uy Donde me metí Donde Presentaste Ah Bien 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 Deja de meter ruido Sostrería 5 Pero la llamo Igual Acá hay otro Acá está La llave De la casa Es la misma Llave Pero bueno Lo bueno Que estoy haciendo Esto Esperen Déjenme revisar Está sin agujeros Perfecto Lo bueno De esto Es que esto Trae reducción Y está Adentro de algo Que también Trae reducción Si rompo El vidrio Con él Perfecto Ay Lo puedo Lootear Incluso Desde aquí Miren Una cucaracha No estamos En momentos De discriminar Nada Plancha De cofre Vacío Todo Carga Plancha Para Cofres Eléctricas Necesitas Masa Para Tiene Pinta Que podría Llegar A ser útil Bien Esto Si me viene Bien Es una Muy pequeñita Pero bueno Entre tener Y no tener Pepinillos Perfecto Comer todo Al fin Encontré Algo para comer No me bajó Nada El hambre Pero Podrido Podrido Crudo Con nuestro Estado No podemos Estos Tiempos De desesperación Beber Perter Perter Si Llegar Una botellita También Ah bueno Si que casi Entró Todo el agua No está Nada mal Ya Al menos Al menos Ya tengo Una botella Con agua Una revista Ya no me caben Más cosas Dentro de esta mochila La cucaracha Si Esto no La latita Siguiente Hay cosas Arriba No Si Uy Miren lo que me iba a dejar Antibióticos Analgésicos Y Antidepresivos Esto me podría tomar uno Aunque puedo leer Un libro rojo La verdad Esta casa Está bastante Más decente Que las demás A pesar de su Pequeño tamaño Dame la cantidad De zombies Que traía Junto con ella No veo nada Subimos carrera Al menos Estamos in silencio Oh Y justo yo Diciendo que estaba Muy silencioso ¿Por qué le ponen Alarma? Ah ya Empezaron a llegar Uy 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 Esto es trágico Porque además Está oscuro Bueno Igual no hay tanto Cerca Y se tardan A lo mejor Así que ¿Qué era eso? Ah Sombrero vaquero Sé que era algo Más entretenido O sea No más entretenido Sino que más útil No veo nada No veo nada El riesgo Que estoy corriendo Aquí Por favor Dime que tú Estás abierta Uy Como ningún Uy Ojito Diecisiete A ver Diecisiete y setenta Y sesenta y cinco Y esto es Veinte y setenta Esta es como la que tengo yo ¿No? Entonces si yo voto esta El suelo por ejemplo Y me equipo esta aquí Significa que esta la puedo llenar de cosas Sí Tal y como pensé Esta la lleno de cosas Y en teoría me caen más Sí Bueno Así ya no Y Esta me cae acá Sí Ah mira ¿Y? ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy rompiendo completamente el mod No ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta locura? Uy Guisante enlatado ¿Cuál de todas mis mochilas? No Evidentemente Por una cosa de peso Ya no voy a poder llevar más cosas Yo creo Sí Miren Ya está llegando a su capacidad máxima El peso de la mochila De hecho Cada mochila también tiene su peso Igual es un poco idiotel Lo que estoy haciendo No estoy seguro Tal vez Puede ser una idiotez O puede ser algo brillante Hay veces que esas dos cosas Se parecen bastante Veamos Ya Vámonos de acá A la casa principal Ay Ay Corre 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 Basurero Ah miren Botella de aceite Y girasol vacía Pero es que ya tengo botella de agua Si no hubiese encontrado la botella de agua Sí Pero siendo honestos Ya no lo veo necesario Son las 4.50 de la mañana Por lo cual Se debiese empezar A poner de día Ya Está vacía esta Esta tiene Esperen Vamos a sacar Esto Y vamos a sacar esto Y Nos vamos a agregar esto La presión es severa A ver si nos tomamos una Tomemos otra Aquí claro Con las Ganas de fumar El hambre Normal que estés así Pero vamos a ver Si podemos abrir Guisantes deslatados Cuando uno la forza Forzar guisantes deslatados Ojo Siempre se corta la mano Abrir guisantes deslatados Esto es parte de un mod Que te permite abrirlo Con otra cosilla Y aquí No se corta Evidentemente Algo tienes que comer amigo Algo tienes que comer Entiendo que Lo de fumar Claramente no es una prioridad En este minuto Pero La comida Si que lo es Está bien que pases hambre Pero tampoco Nos volvamos locos Tampoco seamos Extremistas con el hambre Ahí está lleno de zombies A ver Lo ideal es que igual Vaya limpiando poco a poco Esta zona Porque ya Para este camino Es por donde quiero Venir a vivir Así que No está tan mal El problema es que está de noche Pero aprovechando Que miren Comí algo Comí un poco Tengo un machete Creo que es la oportunidad Perfecta para Este tiene una Ay lo había visto Acá Una tonfa Tonfa También tiene pistola Pero ni de locos Uso pistola En esta configuración Las armas de fuego Completamente van a quedar fuera Las ballestas Por otro lado Puede ser útil Porque me da la impresión De que no meten Tanto ruido Luego voy a venir A revisar los cadáveres Con más atención La verdad Tengo que revisarlos bien Y además Se puede que se produzcan Gusanos en Los gusanos Si que los voy a cuidar Pero muchísimo Porque me van a servir Como cebo Cuando llegue la hora De pescar Que eso si que va a ser Importantísimo Importantísimo En la vida de Sakuragi A ver Rápidamente El mapa Ahí Estamos Ah estamos bien Estamos entrando De hecho hubiese Entrado aquí primero tal vez Pero entremos a este Y revisemos esta casa Estamos llegando a nuestro destino Chicos Está bien Miren Primer episodio Con este poco loot Ya tenemos algunas cosillas A ver Tenemos un arma Tenemos protección en la cara Tenemos unas cuantas mochilas Comimos algo No como quisiésemos Nos faltaron los cigarros Uy Igual la limpia está Igual la limpia Igual la limpio Y reviso estos cadáveres Para saber si Alguno me entrega Cigarros Lo bueno es que se está haciendo De día Si no Ni de broma Hago esto Ay Porque Esto si que es una desgracia Esto si que se transforma En una desgracia Cuando activaron esa alarma Me van a inundar De zombies Esto si que Malo No Sino lo siguiente Esto es pésimo Este tiene un hacha Ah Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal A ver con la cantidad De zombies Que hay en esta casa Bueno Están llegando También por la alarma Pero yo creo O quiero pensar Al menos Que Voy a encontrar Algo de comida Aquí adentro Sinceramente Igual Siento que estoy encontrando Mejor loot En los zombies Que En los lugares A los que voy Miren Este tiene Un cuchillo ahí enterrado Otro me entregó Un hacha Me entregaron Una tonfa Este machete Creo que también Lo saqué Un zombie Si Creo que también Lo saqué Un zombie La verdad Es que el loot Está mejor Por parte De los zombies Van a seguir llegando Pero infinitos Aunque igual No Porque esta zona Es media Tampoco ciudad Ciudad Donde aparecimos Imagino que en algún momento Bueno Es que son mil cuadros Los que van a caminar Dependiendo del último sonido Es eso Más que nada En realidad No es la cantidad De zombies Que puede haber En una zona O en otra Y nada De cigarros Como ninguno De ellos Va a fumar Bolso deportivo Y está Vacío El bolso deportivo Tiene Dieciocho Y sesenta y cinco Es mejor que esta mochila La verdad A ver Entonces Tenía que hacer esto Esto Perfecto Así No me digas Que va a volver A sonar la alarma Quitar los cristales Y acá está lleno De zombies También adentro Estoy viendo como Carpintería 3 Me lo llevo Pero Sin pensarlo Está rota la puerta Allá Nada de cigarros Nuestra primera herida Chicos Voy a revisar De inmediato Que es Al menos No fue mordida Uy Casi nos vamos Muertos En el primer episodio Que de hecho Todavía puede ser Si no la vendo rápido ¿Qué? ¿Pero por qué? Ay Se soga En vez de Qué gran error Y además Miren Aquí fue Uy Qué terrible Vamos a matar esto Esto sí que me lo llevo Porque a poquito Nos puede terminar Siendo útil Pero al menos No fue mordida Muchachos Al menos No fue mordida Pudo ser peor Ahora lo que sí Nos va a costar Un poquito pelear Hasta que el personaje Se recupere Y va a sufrir Una ansiedad Y un dolor Tremendo Pero al menos Tenemos Pildoritas Que esto siempre ayuda Uy Ojito Que esto para Arreglar las cosas Nos viene súper bien Miren otra Ya tengo el inventario Prácticamente Lleno Tendría que ya Pensar en ir a Directamente al lugar Que quiero ir a limpiar Para guardar cosillas Chicos Pero eso ya va a ser En el próximo episodio Que va a ser titulado Yo creo Llegando a casa Se va a llamar Sí, sí, sí Y chicos Llegamos a la hora Que teníamos que estar Cumplimos nuestra visión En el primer episodio Al menos ya Aún no muero Ya saben Igual en esta serie Es probable que muera Unas cuantas veces Pero bueno También Es parte de Así que chicos Nos vemos mañana En un próximo capítulo De Project Zomboid En esta nueva serie Con nuevos mods Nueva configuración Nueva actualización Como ven ahí En la esquina inferior Derecha 41.78.7 Es la versión Y esta configuración De locos También que tenemos Así que chicos No se lo pierdan Nos vemos mañana En un próximo capítulo Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!